prácticamente una super en menos de 8 segundos por fin os traigo este build de la cazadora que tanto me habéis pedido un build con el arco largo legendario de hecho es el que utilizo en mi directo que me habéis preguntado en otras ocasiones y bueno pues ya lo tenemos aquí primero os explicaré en qué consiste este build y luego pues veremos un pequeño ejemplo en acción y si te gusta pues bueno pues deja un buen like como siempre y seguramente muchos de vosotros me diréis que se puede cambiar varias cosas si siempre se puede cambiar los build los mejores build son aquellos que se adapten mejor a ti como jugador soy un filósofo gamer vamos a dejarnos de rollo vamos para adentro ya antes de empezar quiero comentaros tres puntos muy importantes de este build el primero de ellos que vamos a conseguir bastante determinación de una forma muy rápida lo segundo que vamos a potenciar nuestra super y lo tercero es que también vamos a potenciar los estados alterados como en este caso se va a tratar del fuego y vamos a comenzar por lo más básico las técnicas de nuestro personaje bien ojos de uchizune todo el mundo lo tiene como primera habilidad de clase vamos a utilizar la flecha explosiva para que podamos prender fuego a varios enemigos a la vez como primera ventaja tenemos verdugo esta ventaja aumentar daño que realizamos al disparar la cabeza en un 50% pero cuando el enemigo está a menos de 12 metros es decir que tiene que estar bastante cerca como segunda ventaja tenemos maestría de estados alterados en esta ocasión lo que vamos a hacer es aumentar el daño del fuego que vamos a utilizar como por ejemplo de la flecha explosiva y por último tenemos como ventaja tres tiro certero me diréis muchos de vosotros que por qué no utilizo el ojo que todo lo ve porque aumentarían más dos el ojo de uchizune pues no y ya os explicaré más adelante el por qué en esta ocasión tiro certero pues tiene una probabilidad del 50% que está bastante bien de que un disparo al cuerpo sea como un disparo a la cabeza por tanto está la primera parte de las técnicas de este bui y ahora vamos con el equipo gente comenzamos como siempre por la katana yo en mi caso utilizo siempre la postura del agua que cada uno escoja la que quiera pero lo que si os voy a recomendar es que siempre pongáis determinación por cuerpo a cuerpo y daño de técnica definitiva más que nada porque ya os dije que vamos a potenciar esa super vamos a estar ahí ganando determinación super determinación super y como ventaja pues vamos a agregar o el camino de la llama o la hoja flamígera en mi caso escojo el camino de la llama más que nada porque me parece más potente pero bueno esto a gusto de cada uno y aquí viene lo que sería el top de este bui el arco legendario largo o también llamado el arco de la piedra rebotadora y porque se llama así porque los disparos a la cabeza rebotan a un enemigo cercano normalmente suele estar a un rango de unos cinco metros aproximadamente y por eso no aumente el ojo de uchizun en dos porque realmente con una ulti podemos atacar hasta seis son tres de la ulti más tres de rebotar ahora como propiedades le añadido la determinación obtenida a distancia y el daño de disparo a la cabeza podéis poner daño a distancia pero yo prefiero el daño de disparo a la cabeza lo he visto mucho más efectivo para este bui y como ventaja yo tengo puesto reabastecimiento que lo que hace es que cada vez que demos en la cabeza de un enemigo recuperamos esa flecha como talimán utilizo el talimán de la cazadora que mejora las habilidades como propiedades tenemos determinación obtenida a distancia y determinación obtenida esta determinación obtenida se obtiene por cualquier acción que hagamos para mí es la mejor propiedad que hay de determinación pero si no queréis tanta determinación podéis cambiarlo por ejemplo por un aumento del daño de la técnica definitiva que yo también lo he utilizado en otras ocasiones o más daño de disparo a la cabeza y por último como ventaja tengo puesto aumento de determinación de esta forma pues vamos a tener una bola de determinación como de reserva en el caso de que no se utilice pues lo tenemos preparado ya para la siguiente si no queréis un aumento de determinación pues lo podéis cambiar por ejemplo por la flecha ruinosa que lo que hace es que debilita a los enemigos que disparemos a la cabeza muy buena ventaja también por cierto como arma de fantasma uno utilizo el lanzamiento de tierra porque yo lo que hago es que aumento como propiedad la duración de estados alterados por tanto el fuego pues va a estar más tiempo un aumento de daño para potenciar este lanzamiento de tierra y que le he puesto como ventaja pues enardecimiento para prender fuego a los enemigos por tanto hago más daño con este enardecimiento y aparte la duración de los estados alterados me ayuda más con el fuego y por último como arma de fantasmado tenemos la bomba de humo esto para mí esencial porque porque lo vamos a utilizar para que los enemigos no nos vean y vamos a estar justo al lado disparando a la cabeza a menos de 12 metros y de esa forma pues vamos a estar reventando y ganando determinación a tope y le vamos a poner reutilización acortada y reutilización acortada al matar por lo que cada vez que matemos a un enemigo pues se reduce el tiempo en 3,9 segundos o en 4 lo que tengáis y le he puesto como ventaja golpe de suerte con una probabilidad del 15% para que vuelva a aparecer este que estáis viendo aquí ahora mismo pues el buil que yo estoy utilizando en los directos lo que me habéis visto en muchos de los vídeos y me habéis preguntado que que utilizo que cuál es este buil y ahora lo que vamos a hacer es ponerlo un poquito en práctica para que lo veáis vale vamos a probar este buil y vamos a jugar en modo pesadilla pero en supervivencia nosotros solo por lo menos el principio para que lo veáis bien así que vamos a empezar la partida y vais a ver cómo se gana determinación en muy poco tiempo os aconsejo por un lado que intentéis pues cuanto más enemigos estén cerca mucho mejor y que prestéis atención también al uso del humo porque es esencial para poder utilizar este buil vale así que vamos a avanzar un poco vamos a colarnos por aquí como como es que nos quiere la cosa vamos a ponernos ahí en el centro justamente está por aquí ahí tengo vale y que estén cerca porque vamos a provocar mucho más daño claro como rebotan las flechas ya tenemos determinación y palazos vale fijaros como van rebotando y lo utilizando de nuevo claro que ya tenemos determinación de nuevo en pocos segundos y claro como gana determinación y solamente un enemigo si estuviesen más estaría rebotando la flecha ahora mismo vale explicando un poquito los conceptos ya os digo que es muy importante que estéis muy cerca de los enemigos para provocar más daño y aparte también estaría muy bien que congreguéis cuanto más enemigo mejor como ya he dicho vale así que mirar veis como prende fuego a más de un enemigo y tenemos un aumento de estado alterado por tanto las vienes de lujo de hecho ese acaba de morir vale ahí que rebota la flecha que os fijáis ya tenemos determinación otra vez muy rápido como estáis viendo muy efectivo la bomba de humo ya prácticamente la tenemos otra vez así que la vamos a utilizar congregamos aquí los enemigos ahí está que no nos vean y que vayan rebotando las flechas fijaros la determinación ya tenemos determinación de nuevo que se congreguen seguramente llegará ahora al ardero por aquí fijaros como va rebotando toda la flecha y de la flecha para el humo y sigo ganando determinación podéis ir contando el tiempo si queréis pero fijaros que ya prácticamente lo tenemos ya tenemos otra vez perfecto este es mi build os he puesto ahí un ejemplo pero si queréis un vídeo completo intentando el modo supervivencia en pesadilla solo pues me lo dejáis en los comentarios y como siempre nos vemos en otro vídeo chao